con Helen Quiñones. Cada año aumenta la escalada de violencia de género en el Ecuador. En 2022, la sociedad civil registró 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género. Es decir, cada 26 horas ocurrió un femicidio. Se trata de las cifras más altas y alarmantes registradas desde 2014, dice la abogada Mayra Tirira de Surcuna. Igual habría que ver con todo el resto de casos de muertes violentas de mujeres, porque sabemos que no todos efectivamente para el sistema de justicia se tipifican efectivamente como femicidios. Las provincias donde se registra el mayor número de casos son Guayas, Manaví y Esmeraldas. Efectivamente vivimos en una sociedad que naturalizamos efectivamente la violencia. Es una sociedad que naturaliza, o sea, desde los roles impuestos hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los hombres, y después cómo estos roles van repercutiendo efectivamente en la reproducción de actos violentos. Según Agustina Vinagre, experta en género, considera que hay una falsa igualdad de género, que las mujeres siguen siendo víctimas de las peores agresiones físicas y psicológicas, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Que las cifras de feminicidios, las cifras de violencia contra las mujeres en la relación de pareja, pues no desaparecen, no solo no desaparecen, sino que por más políticas que se intentan implantar, desde luego no disminuye el número y en muchos lugares incluso aumenta. Tenemos los techos de cristal, es decir, sabemos que las mujeres no tienen acceso a los mismos puestos de trabajo que los hombres en general. La doctora en estudio de género y docente de la Universidad de La Rioja en España dice que no existe un perfil de víctima ni victimario, que la violencia no tiene condición social. Las cifras son elevadísimas y lo que sí sabemos es que hay una muy elevada cifra negra. Esto en criminología quiere decir que, bueno, vemos la punta del iceberg, pero hay muchas más muertes debidas a violencia en la relación de pareja y desde luego hay muchísimas mujeres que están sufriendo ese maltrato, en muchas ocasiones un maltrato psicológico, que ni siquiera tiene por qué llegar a ser el maltrato físico el más grave. Una formación en igualdad desde la casa y también en los primeros niveles de estudio es necesaria para romper esos estereotipos. Pero una educación real en igualdad, esto tiene que venir desde ahí, si no va a ser muy difícil, no vamos a poder conseguir simplemente con políticas desde el punto de vista penal o jurídicas, solo con eso no vamos a conseguirlo, los datos nos lo dicen, es una cuestión social y estructural. El femicidio es la escalada de violencia o desenlace final, pero a diario hay mujeres sumergidas en malos tratos y en humillaciones. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para promover campañas de sensibilización a través de las entidades metropolitanas. Por ejemplo, la empresa de agua potable podrá imprimir mensajes informativos sobre este tema en las planillas, mientras que en el transporte público se utilizarán diversas herramientas que actualmente posee la empresa para promover la reparación de derechos. Estefanny Paz con los detalles. El 2022 fue considerado como el año más violento para las mujeres en Ecuador. Por ello, el municipio de Quito, a propósito del Día Internacional de la Mujer, se propuso redefinir nuevos compromisos que ayuden a la sensibilización de esta realidad. Plantear y fortalecer lo que ya viene haciendo el municipio, que son las juntas de protección para niños, niñas, adolescentes, para mujeres. Tenemos una urbana, pero necesitamos también avanzar hacia contar con una rural, el fortalecer los centros de equidad y justicia, generar políticas públicas que transversalicen el enfoque derecho. Es así que con 16 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó este martes una resolución en la que se plantea, por ejemplo, el uso de diversas herramientas que poseen las empresas municipales para apoyar en campañas. Puede ser en el brandeado de los buses, del transporte BRT, de generar mensajes de comunicación. Ya desde la empresa de la MAPS, ya les comentábamos, existe este gran compromiso. Ustedes miran, tras las facturas está una información que necesitamos, pero la parte donde podemos aprovechar a quien no le llega, cuántas vidas vamos a salvar con estos mensajes que nos va a llegar a través de una obligación que todos tenemos, que es cancelar el servicio de agua potable. Los dediles insistieron además en la necesidad de informar a la ciudadanía sobre los procesos para la reparación de derechos. Lamentablemente, las personas no conocen, en el momento en que sufren una situación de violencia, cuál es la hoja de ruta a seguir. ¿Me violentan? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Eso es muy importante, la hoja de ruta, que está enmarcada en la ley para erradicar la violencia, porque necesitamos esa lógica desde los GATS, desde el territorio. Con esta resolución, la Secretaría de Educación deberá además establecer procesos de capacitación para docentes y estudiantes de las instituciones educativas municipales. En las salas del ECU 911 trabajan varias mujeres salvando vidas cada minuto. Hoy seguimos de cerca el trabajo de dos de ellas, Rocío y Yasmina. Juan Miguel Rodríguez nos preparó en el siguiente reportaje de sus vidas. Este 8 de marzo es la ocasión ideal para recordar a las mujeres que trabajan en la sala de operaciones del ECU 911 y ayudan a salvar a miles de personas. Ese es el caso de Rocío Jaya, miembro de la Policía Nacional, quien trabaja como operadora en esa institución pública. Gran parte de las llamadas que recibe son por violencia intrafamiliar hacia la mujer. Uno también se pone nerviosa y se pone en el lugar de allá también, porque toca ser empático con las personas. Entonces, sí, sí ha pasado eso que llaman llorando, pero toca tranquilizar. Porque a veces me saben decir, estoy cerrada en el baño, tranquilícese. Una vez, manténgase, a ellas le mantenemos en la línea hasta cuando la unidad esté afuera. Una vez que esté afuera, suenan las balicias del patrullero. Entonces, una vez que ya está ahí, señora, usted puede salir. No es que el agresor esté ahí, puede salir. Historias así se cuentan por millares en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. En esa entidad, las evaluadoras de llamadas tienen que vivir múltiples experiencias. Desde mujeres que llaman, pero no tienen la valentía de denunciar al agresor, hasta llamadas con insulto hacia quienes ejercen este trabajo. Hay alertantes que son, que llaman así enojadísimos, y dicen, pero mándeme, mándeme. Hay violencias intrafamiliares que a veces las mujeres lloran y no quieren decir la dirección. En el ECU 911 a escala nacional, trabajan 624 mujeres. Varias de ellas cumplen horarios rotativos. Ellas tienen que dividir su tiempo entre el rol de ser madre y el de auxiliar a personas. Mis hijos, tengo que ver una persona que me pueda cuidarlos. Entonces, en este caso, me ayuda mi hermana. Entonces, ella, cuando está en la mañana, me ayuda en enviarles en la mañana a la escuelita. Entonces, tiene que venir a descansar en mi casa. Pero hay casos como el de Yasmina, quien trabajaba como impulsadora, pero desde hace tres años y medio que trabaja en la institución, asegura que el ECU 911 le cambió la vida. Porque de ser impulsadora, que tú tratas con personas de frente, tratar de convencer a las personas de que te compren un producto, ahora ayudar a las personas. Tratar de recibir las denuncias, tratar de que todas las... Las historias de cuatro mujeres que trabajan en el aeropuerto Mariscal Sucre y que por las actividades que realizan, rompen con los estereotipos de género. Alberto Luna nos muestra cuáles son sus funciones que desempeñan. Janet, Yvette, Carly y Carolina trabajan en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre y desempeñan labores que antiguamente eran encomendadas solo a hombres. Ellas son un claro ejemplo que una mujer puede realizar cualquier actividad y cumplir sus sueños. Yanet es una de las primeras mujeres que en Ecuador trabaja como controladora del tránsito aéreo. Tiene 23 años de experiencia. El trabajo que cumple junto a sus compañeros es clave en las operaciones del aeropuerto Mariscal Sucre. Todas las aeronaves que se encuentran en el área de movimiento reciben mis instrucciones para moverse, para aterrizar, para despegar y para ingresar a las plataformas. Ninguna aeronave se va a movilizar si no tiene una instrucción o una orden del controlador aéreo. La concentración es fundamental en su trabajo. Además explica que al inicio fue complicado estar en ese puesto tanto para ella como para otras dos compañeras. Fue un reto bastante duro porque es romper paradigmas, romper estereotipos. Y yo pienso que con el paso del tiempo los compañeros ya se han ido habituando a nuestra presencia. Era muy difícil porque a veces no encontramos ni siquiera un lugar para descansar para mujeres. Ivette mientras tanto empezó a trabajar hace poco en la terminal aérea. Junto a sus compañeros vigilan que no ocurra ninguna falla eléctrica. Por ello debe ser meticulosa en todo lo que hace. Soy la única mujer actual trabajando en el aeropuerto, en el área de mantenimiento como electromecánica. Y somos alrededor de 15 personas. Lo principal que una persona que se expone a la alta tensión o a niveles de corriente es utilizar el equipo de protección apropiado. Carla, en cambio, es bombera aeronáutica desde hace 10 años. Era la única mujer en el equipo, pero hace tres meses se unieron seis compañeras. Realiza varias actividades desde cumplir guardias hasta atender cualquier tipo de emergencia. Tenemos que asistir a las emergencias médicas, que son los despachos a veces de personas que vienen en vuelos con problemas médicos de altura. O a veces las personas igual que vienen a despedir a sus familiares tienen cualquier tipo de evento o crisis. Finalmente tenemos el caso de Carolina, que realiza los chequeos previos a un vuelo para que los aviones lleguen de forma segura a su destino. En la aerolínea en la que trabaja es la única mujer que tiene esa responsabilidad. Eso involucra chequeos visuales de superficies, controles de vuelo, fuselaje, motores, todo lo que se necesite para que el avión continúe cumpliendo estándares de aeronavegabilidad. Y claro, en este Día Internacional de la Mujer, las cuatro tienen mensajes que compartir. Que lo intenten, que se esfuercen, que el mundo haya cambiado, que las autoridades ya nos dan más apertura y que somos bastante competitivas en estos puestos. Las mujeres también podemos hacer lo mismo que hacen los hombres y espero que más compañeras se puedan postular a cargos como este. Muchas veces el esfuerzo físico, la fuerza de un hombre no tiene punto de comparación con la capacidad que una mujer tiene. Se den el trabajo de conocerse a sí mismas, encontrar lo que les hace especiales, que confíen en ustedes, en lo que pueden hacer. Esperan que sus mensajes de historia sirvan de inspiración en este día para que no se quede en una fecha de conmemoración, sino que más bien sea de reflexión sobre la importancia de la equidad de género en la sociedad. Y las mujeres ganan espacio en profesiones y oficios desempeñados generalmente por hombres. En Carchi son varios los ejemplos de superación y lucha constante para brillar con los propias. Nuestro compañero Jairo Jacome con un informe a esta hora. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un homenaje a todas las mujeres, principalmente aquellas que han logrado triunfar en espacios que anteriormente eran exclusivamente para hombres. Diana y Eliana son oriundas de Bolívar y Loja, dos mujeres que forman parte de los cientos de uniformados del batallón Galomolina y la brigada Andes, encargados de custodiar la soberanía nacional en la frontera norte, que visten el uniforme militar con orgullo, pese a las dificultades existentes. Me siento muy orgullosa y al mismo tiempo me siento capaz de lograr y hacer las mismas actividades que el personal masculino. Por las actividades mismas que realizamos, somos pocas mujeres en un mundo que antes solo era de hombres. Pero no son las únicas que decidieron incursionar en oficios que eran desempeñados exclusivamente por hombres. Yolanda es una de las pocas mujeres dedicada a reparar neumáticos en Tulcán, tarea que la desempeña hace nueve años para llevar el sustento a su hogar. El trabajo es honrado, el trabajo no hay que escogerlo, que hay que dar gracias a Dios cualquier trabajo que llegue y seguir adelante. Y si de trabajo duro se trata, el reciclaje es uno de ellos, separando los residuos de contenedores de basura todo el día, algo que no avergüenza y por el contrario le enorgullece a Magali a sus 75 años de edad. Deberían de colaborarnos y hacer el reciclaje en el hogar, no botar a la basura. Ahí nos evitarían estar nosotros como mujeres recicladoras, estar minando en los contenedores. Las tareas del campo también pasaron de las manos de los jefes del hogar a sus compañeras de vida, encargadas no únicamente del cuidado de los animales menores, sino también de labrar la tierra. Aunque le vean como a una persona débil, una mujer siempre es una líder en todo, ya sea en el hogar o sea fuera del hogar, pero es una mujer muy linda. Gracias a ello los emprendimientos se han convertido en una alternativa de apoyo entre mujeres. Fuentes de empleo como para nosotros las mismas socias, porque nosotros mismos somos las que criamos los chanchitos y los fainamos aquí. Militares, recicladoras, emprendedoras, pero sobre todo mujeres, que se sienten orgullosas de ser un ejemplo de superación para la sociedad. El mensaje a todas las mujeres es nunca rendirse y hacer realidad todos sus sueños. Con este informe retornamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo, muchas gracias. Vamos a una pausa, al regreso. Más noticias en 24 horas. Un ciudadano se enfrentó a varios delincuentes para evitar el robo de su vehículo. El hecho se registró en el Comité de Vivienda Los Álamos en Santo Domingo. La situación preocupa a todos los habitantes, puesto que considera que la delincuencia toma delantera. Aproximadamente a las 3.30 de la madrugada de este domingo 5 de marzo, cinco sujetos a bordo de motocicletas robaron la camioneta de un hombre, justo en la puerta de su casa, en el Comité de Vivienda Los Álamos en Santo Domingo. Lo sorprendente de este hecho es que la víctima, sin temor alguno, enfrentó a los antisociales, sin importarle que le apuntaran con armas. Sí, eran balas de salva, pero sí recibió un impacto en razón aquí, en la cual estaba sangrando, y le fueron a quitar a cogerle puntos. Pero está estable, ¿sí? Sí, está estable. En el video grabado por uno de los vecinos, se visualiza cómo logra tumbar a uno de los delincuentes, pero a la vez recibe varios disparos. La suerte estuvo de su lado, pues en múltiples ocasiones se observa cómo el arma de los antisociales se traba. Tras una larga pelea, los delincuentes logran su cometido, pero la víctima les arrebató una de sus motocicletas, la cual fue incinerada minutos después. La gente quemó la moto, o yo por quemar la moto. O sea, la ciudadanía ya está tomando por sus propios medios la justicia, porque ya el robo es demasiado, no se puede. Aquí, vaya, aquí asaltan, aquí han asaltado, aquí nadie se ha escapado. Pese a que las autoridades manifiestan que los índices delictivos disminuyen, la ciudadanía opina lo contrario, pues los robos a mano armada, secuestros, extorsiones y demás son el pan de cada día. Es algo ilógico que digan que sí, que estamos seguros, porque no hay seguridad, sinceramente, no lo hay. Si uno llama a la policía, viene después de dos, tres horas, eso pasó el domingo. Después de dos horas llegaron ahí la policía, recién a investigar que qué pasó, eso no es así. Sí, hay mucho, mucho por aquí, que se roban los espejos de los carros, que se meten a las casas. Ya escuché ayer también que le robaron a una vecina, se había ido de viaje y se le metieron a la casa. Solicitamos información al personal policial de la provincia Sáchila, sin embargo, explicaron que no conocían sobre el suceso. El temor es latente en los santodomigueños, pues consideran que el crimen organizado gana terreno en la provincia. Es por ello que los moradores de este sector solicitaron que protejamos su identidad por temor a represalias. Robos a domicilios y a establecimientos comerciales ha reportado la ciudadanía en los últimos días en la capital. Juan Miguel Rodríguez recogió las denuncias de las víctimas y nos trae el siguiente reportaje. Los quiteños están preocupados por la ola de inseguridad que se reporta en varios sectores de la ciudad. Cámaras de seguridad captaron la forma como operan estos sujetos. Primero rodean esta residencia. Uno de ellos hace una llamada. Luego escala el muro de la vivienda. Intenta abrir una de las puertas, pero no lo consigue. Sucedió en el sector de las Orquídeas, suroriente de Quito. Ventajosamente en este caso hubo la alerta por una mascota que tenían en la parte interior del inmueble y eso hace que los vecinos se alerten y por eso es que prácticamente no se produjo ventajosamente el robo y los sujetos se dan a la fuga. La autoridad agrega que los sujetos están en la mira de la policía. Además agrega que contactaron al dueño del predio para brindar consejos de seguridad. Pero este no es un caso aislado. Otro robo se registró en un local de comida ubicado en la avenida de Los Chiris, en el norte de Quito. En este video se observa cómo delincuentes ingresaron armados al restaurante. Y de pronto habían ingresado tres hombres de las aplicaciones con las mochilas de las aplicaciones, con una pistola, les amenazan a los clientes para quitarles las pertenencias. A mil dólares ascendería el monto del robo entre dinero en efectivo, celulares y otras pertenencias. Quienes estaban en el momento del suceso agregan que vivieron momentos de pánico. Y de pronto entró un señor a pedir agua para el carro, también le hacen sentar ahí, le retiran las pertenencias y pues de ahí amenazándoles se retiran, cierran la puerta y se van. Desde la Policía Nacional señalan que están recabando información, la misma que servirá para dar con el paradero de los delincuentes. En el momento se da una explotación de los videos, podemos tener una ruta técnica en la cual han procedido a salir en diferentes sitios. De esa forma, pues ya están recabando la información en diferentes lugares para poder dar con la ubicación. Adicionalmente, la autoridad recomienda a la ciudadanía que ante cualquier emergencia no duden en llamar al EQ911. En la parroquia de San Antonio de Pichinche, en el norte de Quito, denuncian presencia de elevadores en el espacio público. Juan Miguel, la carretera principal que comunica las provincias de la Soa y el Oro se encuentra restringida debido al socavamiento de tierra en el kilómetro 112. Los trabajos, según los técnicos, podrían demorar unas dos semanas más. Nuestro compañero Iván Rodríguez está en el lugar y nos informe a esta hora. Iván, buenas tardes. Gracias, estudios. En efecto, yo me encuentro en el sector de Gramalote, donde la vía fue interrumpida por el socavamiento de tierra que dejó incomunicadas a las provincias tanto de Azuay como de Loro. Les tenemos los detalles en el siguiente video. Al fondo de la quebrada fue a parar este vehículo tras el colapso de la carretera Oshcurún. El paso era utilizado de forma provisional por los usuarios de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Y es que desde el pasado 3 de marzo la mesa de la vía colapsó completamente en el kilómetro 112 sector Gramalote debido al crudo invierno, lo que provocó un socavamiento de tierra. Por todo esto, los usuarios de esta arteria estatal deben viajar por más de seis horas por vías alternas como la cuenca Molleturo-Porto Inca o hacer transbordos. Porque acá está muy difícil, muy lejos el viaje. Y también está un poco peligrosa la vía por allá. ¿Y ahora está haciendo transbordo? Transbordo. ¿La única forma? La única forma de poder viajar. El descontento es generalizado, sobre todo porque los pasos peatonales son un riesgo. Es terrible este paso. Muy peligroso, al menos para una persona adulta mayor que uno casi no puede caminar. Y una caída de esas, nos fracturamos los pobres huesitos. Está complicado transitar por esta vía y prácticamente hay otra vía por el sector de Ushkurumi, pero aquí las autoridades no nos quieren dar solución para poder transitar nosotros esta vía. Los trabajos de estima se prolonguen por aproximadamente dos semanas más. Dos máquinas realizan la remoción de tierra para posteriormente colocar un ármico. No soporta más el pueblo este tipo de cosas. Y las alcantarillas que están poniendo aquí, según veo, no cabe la magnitud de agua cuando crezca. Definitivamente es una burla para el pueblo luego después de unos días vuelta de volverse a dañarse. Esta vía está en deplorables condiciones. Y tal parece que el problema podría repetirse muy pronto en el kilómetro 73, a pocos metros del ingreso al Cantón Santa Isabel. Y los trabajos como ustedes pueden observar a mis espaldas no han parado. Según los técnicos recalcados, esta carretera podría estar habilitada en 15 días después. Es todo desde la provincia de la Zoy. Regreso a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Iván. Muchas gracias. Amigos, atención al siguiente servicio social. Está desaparecido Nelson Ballesteros Lozada, quienes ustedes ven en la fotografía. Fue visto por última vez en el sector de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, el pasado 19 de febrero del presente año. Si tiene información, por favor comuníquese al 1-800-33-5486 o con este canal. En la actualidad, las mujeres han roto estereotipos al desempeñar cualquier profesión. Por ejemplo, también están en el fútbol. Nuestro compañero Pablo Guerra presenció el entrenamiento del equipo femenino del AUCAS y nos muestra cómo se preparan para el campeonato de ascenso sin descuidar sus actividades laborales, estudiantiles y familiares. Sin importar la inclemencia del tiempo a las jugadoras del AUCAS, nada las detiene cuando se trata de prepararse para defender los colores de su equipo. Ella, además de su pasión por el fútbol, todos los días realizan varias actividades antes de llegar a los entrenamientos que regularmente lo hacen en la cancha de la Vicentina. En la mañana es a la escuela, arreglarlas, de ahí en media tarde cocinar para la comida, después ya hacer los deberes, recogerle a la nena los deberes y de ahí venir a entrenar. Después regresar de los entrenamientos y hacer la cena. En la mañana hago un poco así de cardio, por ejemplo, y también estudio, pero por ahora estoy en vacaciones. Y de ahí en las tardes vengo a entrenar. Voy a séptimo semestre en la UTPL. El fútbol a lo largo de la historia ha sido un deporte exclusivamente de hombres. En la actualidad el fútbol femenino tiene cada vez mayor protagonismo. Sin embargo, las condiciones económicas y publicitarias difieren del fútbol masculino. En el fútbol masculino solo se dedican al fútbol, a entrenar y jugar. Prácticamente ellos reciben ese sueldo. No nos ayuda a nosotros todavía para generar un ingreso como futbolistas. Todas las chicas tienen sus quehaceres aparte del fútbol. Lastimosamente aún no hay unos cambios para poder tal vez informarnos más como en el caso del equipo masculino, de los equipos masculinos. Pero se ha logrado un cambio pequeño, pero vamos avanzando día a día que es la meta para poder a futuro tener la misma visibilidad, las mismas publicidades, los mismos auspiciantes que un equipo masculino puede tener. La búsqueda de la equiparación salarial no es el único frente que tienen que luchar las jugadoras de fútbol. También está el biológico. A diferencia de los hombres, no pueden jugar al 100% todos los días. Ya que no estamos libres de que en algún momento se encuentren con cólicos o a su vez le baje la menstruación en un entrenamiento. Entonces es un poquito más delicado manejar este tipo de cosas, pero a su vez tampoco hay algo fuera de lo común. Lamentablemente en nosotras incide mucho el tema de lesiones. Somos un poco más propensas a lesionarnos, pero obviamente como cualquier jugador profesional de fútbol podemos recuperarnos de nuestras lesiones. pese a ello Daniela Sainz entrenadora de este grupo de chicas que buscan el ascenso a la Liga Profesional Femenina del Ecuador señala que día a día las mujeres están más preparadas para este deporte y considera que la brecha económica entre hombres y mujeres debe reducirse. Todavía falta muchísimo para eso pero ya estamos empezando entonces es un buen paso que como les dije antes que los clubes masculinos se interesen ya en los equipos femeninos es un gran paso. Alexis Briones llegó a Quito hace siete meses desde la provincia de El Oro. Su sueño al igual que todas las chicas de Laucas es triunfar sin importar las dificultades que tengan que enfrentar. Siempre que venimos por acá siempre nos dicen los profes que todo lo que tengamos fuera se quede y que acá este para que vengan a hacer deporte para que se diviertan para que disfruten y lo bonito que es el fútbol. Obviamente creo que las expectativas de todos es estar en dirigir un equipo grande y obviamente de aquí a un futuro dirigir obviamente fuera del país. Estas talentosas jugadoras son la muestra de que no hay nada que las mujeres no puedan realizar. Sin embargo hacen un llamado a las autoridades y a la empresa privada para que su trabajo tenga igual reconocimiento que el fútbol masculino. El cuerpo de bomberos de Quito realiza una demostración de actividades de emergencia donde la mujer es la protagonista principal. Hacemos contacto con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez quien nos tiene los detalles. Juan Miguel adelante. Hola, ¿qué tal? Por contarles antecedentes a partir del año 2001 empezaron a ingresar mujeres aquí como el área de operaciones del cuerpo de bomberos de Quito pero queremos saber desde ese entonces hasta la fecha cómo ha cambiado qué ha evolucionado muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? A partir del 2001 las mujeres integran las filas de bomberos del cuerpo de bomberos de Quito es desde entonces que se convierte en una institución de oportunidades en donde tanto mujeres como hombres realizan las mismas actividades las destrezas que debemos mostrar en la atención a las emergencias es la misma Cuéntanos un poco ahorita estamos viendo una demostración qué es lo que se está realizando acá En este momento se está llevando a cabo una pista bomberil aquí se mide las destrezas de la capacidad física que hombres y mujeres deben cumplir esto de aquí conlleva la parte inferior la parte superior la agilidad que un bombero debe presentar cuando responde a una emergencia es la parte física que se mide aquí Ok, sabe que a mí me llama muchísimo la atención ver cómo tienen unos como no sé si uniforme armamento que pareciera que es bastante pesado cuánto pesa esta indumentaria Este equipo se compone de botas un pantalón un chaquetón un cilindro de aire un casco esto aproximadamente tiene un peso de 40 kilos adicional al peso que cada una de las personas tiene 40 kilos pesa el equipo completo Ya otra cosa que me llama la atención y un dato que me contaban es el tema de las mujeres que aquí hay una uniformada una que forma parte de las filas de los bomberos que es bastante ágil incluso puede llegar a ser mucho más ágil que los propios varones efectivamente tenemos la compañera Liliana Guamán quien es una de las personas que debido a su entrenamiento a su capacidad que ella ha demostrado hace las pistas que nosotros presentamos aquí incluso más rápido que las demás personas y cada una tiene como una función que hacer una para emergencias de accidentes otra para el tema de incendios forestales que nos puedes contar de eso efectivamente nosotros tenemos indumentaria para cada una de las atenciones que nosotros brindamos con bomberos Quito en este caso nosotros podemos evidenciar el equipamiento que es para rescates el equipo el equipamiento que es para el grupo usar tenemos nosotros también personal paramédico personal de materiales peligrosos personal que atiende incendios forestales en las épocas más fuertes del año perfecto muchísimas gracias a Bárbara Rodríguez que es la oficial de bomberos del cuerpo de bomberos de Quito pues ustedes ya vieron ahí un ejemplo de cómo se realizó este trabajo y cuál es la labor que diariamente tienen que hacer las mujeres acá en el cuerpo de bomberos de Quito hasta aquí la información regresamos a estudios gracias Juan Miguel por la información amigos les agradecemos por haber estado junto a nosotros en la noche más información queremos recordarles también que tenemos habilitadas nuestras líneas en redes sociales para que se comuniquen directamente con nosotros arroba 24 horas subió en el twitter y también en el instagram también tenemos nuestro correo de primera mano arroba teleamazonas punto com les agradezco por haber estado junto a nosotros y recuerden que ya viene en corto un saludo y ya viene en corto